Daniela Sánchez Sanoche es quien nos va a hablar en la siguiente conferencia. Ella también viene de la EMA y nos va a hablar sobre las plantas sagradas entre los ruso-jo de Quintana. Bueno, pues antes de nada quiero agradecer a la dirección de la historia de este nuevo político congreso y a todos ustedes pueden estar presentes. Yo les voy a hablar un poco acerca de las plantas que se están utilizando en los animales de producción de costos entre un grupo que se denomina los cursos de Quintana Argo, también son conocidos como Macevalor y este grupo son los descendientes de los combatientes de la región conocida como Villarra Castas. Esta conferencia es un asentamiento a un trabajo que estoy haciendo en la actualidad en la mesquilla de estudios norteamericanos. Entonces, bueno, voy a iniciar, les voy a pasar unas semanas que corresponden al doctor Diego Rivera y son tomadas en las escenas de escenas mítica de el popolino. En la antigüedad, el hombre trató de tener un acercamiento estrecho con su entorno biofísico, pues el conocimiento de éste le proporcionaría saberes que le auxiliaría a la de su sobrevivencia cotidiana y su sobrevivencia de renal. La observación de distintos fenómenos meteorológicos y climáticos, como también el proceso vital de ciertas plantas y animales, preguntaron que comprendía los procesos evolutivos que todo ser humano debería presentar en este plan. Nacer, crecer, reproducirse y morir para volver a formar parte nuevamente del posto. El registro de estos hechos ayudó a pronosticar las temporadas genéricas en donde la novela se salía presente, pero a su vez tuvo conocimiento de temporadas funestas de esta sesión. Particularmente, en la zona que conocemos como Mesoamérica, el hombre, desde tiempos remotos, se enfrentó con un medio ambiente diverso que le procuraba alojamiento, vestido y comida. El resultado de esta granja natural fue la aparición de diversos grupos que al estar en contacto con un entorno específico, crearon diversas formas culturales que serían los componentes particulares de sociedades con un pensamiento estructural. Específicamente, enfocaremos nuestra atención en un grupo que habita el estrés de la República Mexicana desde aproximadamente 3.000 años. Los mayas desarrollaron una construcción propia a punto de sus cálculos astronómicos, matemáticos, pero sobre todo en una interacción y reacción estrecha con el medio. Para el maya, el cosmos había sido formado a partir del caos de las aguas primordiales en las cuales surgió la idea. El paso siguiente fue dividirla en cuatro partes con un centro. De esta manera, la cosmogonía y la cosmología se basaban en elusiones de numerología, en donde el 4 y el 5 sigue teniendo en la actualidad una presencia importante en cuestiones religiosas. Estos son los mayores que son el momento mítico en donde están los hermanos divinos, y bueno, son organizadas por Diego Rivera, para más o menos adentrarnos un poco en la comisión de mayo, en donde como ya les había comentado, el centro es parte importante de la magia en el número 4 y el número 5. Esta imagen representa a grandes rasgos como los mayores dividían en el cosmos. Trece son los orígenes celestes, después está el nivel terrestre, que es el intermediario entre fuerzas divinas, y posteriormente tenemos el nivel infrarrestre, que representa los dos niveles para bajar y para acceder al micramundo. En cada lado, en cada ángulo de la tierra, están mostrados los 4 macabó, que se conocieron como las ligadas cargadoras de los dos. Para los mayores, el 4 es el número de presencia de la nación. ¿Cuánto fueron los lados que se midieron para crear el mundo? ¿Cuánto fueron los cargadores que se postraron en cada una de las esquinas para sostener el fenómeno? ¿Cuántos son los puntos donde haces el reforzamiento del sol durante el año? El número 5 complementaría esta concepción de amor, lo simboliza el centro del cosmos, en lugar donde se da la comunicación y ruptura de mujeres. Es por esta razón que la flora desempeñó un papel recomendante dentro del desarrollo de la cosmovisión mayor. Las plantas y ángeles simbolizan un microcosmos en donde diversas energías se encuentran presentes, interactuando entre sí. De esta manera, la flora maya desempeña la función del interruptor entre el hombre y las ofensas subhumanas albergadas en los distintos niveles públicos. El objetivo de la presión del trabajo es mostrar cuáles eran las plantas que se utilizaban en los distintos rituales, desde épocas y colombinas, ya sea por sus propiedades químicas, como también por las propiedades que se les atribuían, con revisor a sus características para dejar los nuevos aires provocadores de enfermedades calamidades. Posteriormente, analizaremos algunos documentos muy hispanos e ilustran el arco de nuevas especies que fueron recogidas por los antiguos mayas, utilizándolas en procedimientos curativos y ceremoniales. Por último, nos interesa proponer un acertamiento ecográfico en las comunidades cruzote y canadón, para la noche de aquellas que tienen origen maya, como también las paletas de aquel continente que utilizabas en la actualidad. Lo que yo he dicho en esta pregunta es que se utilizan diversas especies vegetales, plantas, para tener contacto entre sus superhumanos, plantas, para tener contacto entre sus hermanos, no en una cuestión de ingesta, sino como en una cuestión de cargas, frías o calientes, que en la actualidad los mayas les atribuyen, para, en un primer aspecto, a dejar en los malos aires, que la planta y la infanteta son los principales aportadores de enfermedades, y bueno, estas plantas son utilizadas en los altares del chachá y otros que en este momento les voy a mencionar como formato, pero no son utilizadas por esas plantas que están ahí, por esa carga que se viene desagradada. Llamamos plantas sagradas a todas aquellas especies vegetales, que por sus propiedades físico-químicas, son utilizadas en rituales y ceremonias para santiguar, ramear y decorar entradas y adoratorios, favoreciendo así la comunicación con ellos y sus hermanos. Su color, textura, arroba, pero sobre todo, sus propiedades frías o calientes, alejan a los malos aires en la península, son factores que provocan enfermedades a los hombres neumonales. Estos años son también portadores de calamidades climáticas y ecológicas, siendo esta razón por la cual su importancia es crucial para el mantenimiento de los dos. A continuación, realizaré una retrospectiva para mostrarse en abundancia a través de la historia. Primeros vestigios, ecolografía, no y sigla, de España. Durante la época pre-Colomina, las plantas desempeñaron un papel fundamental para perseguir la reubicación entre el hombre y la autredad espiritual. Diversos vestigios sartrológicos muestran escenas en donde personajes que posiblemente pertenecen a la naturaleza maripasital ingestan e utilizan diversas especies, ya sea como conductores de estados enterados o bien están plazadas como gobernados en actos virtuales. Un ejemplo de circunstancia con un microcosmico son las teorías de Jaime, tan pecho, las cuales no son personajes que eminen de flores de narco. Estos personajes son posibles dioses que en la traducción radical de la zona emergieron de estas flores creadas por capucho. Marlena Quintarrius es una de las primeras investigadoras en analizar los aspectos químicos de distintas plantas. Entre sus doyones aportes se encuentran los trabajos sobre el lío ecuático o la rugea ángula, que en este caso es un mes indígena. Esta flor está representada en vasijas, que dan parte del clásico temprano al clásico tardío. Los actos virtuales que se representan están relacionados con concepciones escarcológicas marcas, en las cuales los seres humanos, como entes intratarrestres, interactúan por medio de posibles danzas. Bueno, estas son algunas historias que les comentaba, que son de Jaime, en donde se propone que esta figura que está emergiendo son de Gales. En las siguientes imágenes se ven personajes que están, pues podría decirles que están como borrachados o están intoxicados. Quiero tener una clave, es que tanto se utilizaban bebidas, tomadas o de repente, pero también se conocen los enemas, que en este caso son lavativas, que se introducen algo allá. Y bueno, Carlton hace un estudio y él propone que distintas flores energías, la mente habla, ojos también, pero bueno, en este caso yo no estoy hablando de ojos, o que estoy en un poco módica, son desplazadas con banché o con diversas bebidas fermentadas y como lo es todo, como ustedes están usando la voz. Asimismo, las escenas contienen una carga módica que, según la propuesta de la doctora, fueron creadas a partir de la mesa de la mofa. Carlton formuló la hipótesis de que esta flor era consumida por medio de infusiones, como también por medio de infusiones, mezclándolas con heridas fermentadas de borraché. El tabaco y la flor de borraché se encuentran también plasmanos en las escenas rituales. En Palenque, el templo de la cruz muestra una lápida en donde el personaje, que se ha interpretado como el dios sede, está tomando un trabajo, relacionando este acto con los primeros reclores perrítulos, siendo este dios, ofrendado con el tocado de plantas de maíz que cortan la cabeza, como también la piel y el agua con la cual está cambiando. El maíz y el agua estaban relacionados con el mundo infraterrestre, la germinación de las plantas y la fertilidad. Bueno, estas son algunas indagines formadas de la colección KER, en donde se muestran plantas, en este caso de la lujera amplia, un libro acuático, dos quinta ríos propone que son representadas en este tipo de escenarios, porque fueron se utilizadas para iniciar la comunicación con la autodad, porque esta planta contiene diferentes químicos, arcalógenos, entre la bufamina y la bufim, que producen efectos triglógicos. Aquí tenemos otra escena de Bonapak, en donde las heridas cortan, en la cabeza, híros acuáticos, y también esta zona propone que están representados híros en la cabeza, por los efectos que producían la vista, el olfato, y el musulm. Aquí tenemos otra escena de un bajón, y esta es otra de las escenas, en donde, bueno, se ve la mujer. Esta es una escena que se han propuesto, que son los cuatro caras, que es el mundo, y... atrás de ellos hay unas mujeres, que son las que les están poniendo los enemas, la imagen es muy mucha, pero, en esta parte, en la parte de la básica, están representados híros. Este es un enemo. Esto es lo que distintos investigadores han propuesto como enemas, y están propuestos arriba de las básicas, porque el milifo que aparece en general en el mes, así nos está relacionado con bebidas tratadas. Este es uno de los milifos, y aquí lo hablamos más claramente en el enemo, en donde esta parte es la que era introducida, o el diálogo y el bucálogo. Este es la escena del paliente, donde cuando está el informador, el que está sujetado en las hortas, y muy cargantes de ver, cómo está esa luna. El dictamen de discurso de la Chilán, puesto en escenario virtual, en donde la señora Cabal, Shok, sostiene un recipiente con tiras de papel manchadas de su propia sangre, producto del autosorficicio. Frente a ella se encuentra la granada, la serpiente de visión, de donde emerge la figura de un ancestro. La parte superior de la cabeza, como la inferior, muestran flores que Barbara Kerr ha interpretado como Tolvarch, siendo este vegetal el productor de esa visión. Estas son las flores que este investigador ha propuesto y le ha analizado geográficamente, en donde dice, bueno, parte de estas visiones que eran producidas por la ingesta de diferentes plantas. Los documentos no nos faltan. Algunas de las posiciones antiguas no fueron de todo arraigadas por los cierros, los españoles, quienes tratando de haber captado todo y todo la tira, quemaron libros, derivaron momentos que ignoraron el antiguo con su temática. Pero el conocimiento potético requirió, gracias al grupo subordinado, encargado de los nuevos amores, siendo una de estas la elaboración de documentos en donde su historia quedara plasmada. Algunas de estas fuentes explicas pondrían información relacionada con el uso de plantas medicinales, como también la versión de algunas otras utilizadas en los recursos rituales. El ritual de los anabogos es uno de los libros que contiene como muros y ensalgos para curar a personas de distintos tipos, utilizando plantas de origen prehispánico, ya que un parque con el texto para curar el franceo. Incluente escenario de la persona debido a la tierra, siente la persona que hizo un impulso para correr. Debido ciertamente a su lectura, el Unukkanahab, Gran Vatrahab, es el día para erradicar esta peculiar enfermedad. Trece veces habrá de girar el enfermo con las miradas y el celo para recibir en ayunas el chichile rojo, el tabaco rojo, el tabaco blanco. Los enemigos correspondientes los he remojado para que tome gustosamente, que el blanco sanginte nos aporte su esencia, que el negro sanginte nos aporte su esencia, que la cochinilla de color amarillo nos aporte su esencia, para que con el jugo del chichile y con el jugo del sanginte los remoje yo para que beba en el enfermo. Otro de los documentos se contiene información relevante del empleo que plantean las escuelas sin rituales es el informe contra los agricultores de los visitados de Yucatán, en donde se mencionó un ritual caer en el té realizado por mujeres para traer a lo lado utilizando la flor de mayo, romería, bruna. La flor se da a volver al ser que se quiera traer o bien la visita de un chocolate en la mano así uno de uno. Los libros de Chirabala de Chimayé, Chacá y Ximí contienen también descripciones detalladas en el uso de plantas entre las que destacan la chaca y el chiche. Los mayas tuvieron también conocimiento de plantas traídas de un medio contundente las cuales se utilizaron en rituales de manutención como el chachá, petición de lindias, el juche, es un libro que se hace para la felicidad de un pueblo de la tierra, el pujan chacó, comida para los chacó, el lujún, para que te crean comida de los malos bienes y espíritus, el baile del chacó, plantación de la ceiba y el meyacón que es el trabajo en el monte. La vaca, limón y la laguna fueron utilizadas como mato en las tardes asimismo el agua que emanaban provocaba que las potencias y sus hormonas se sinticen a paredes. La ecografía actual. Muchos de los rituales antes mencionados son entre todos en la actualidad por los mayas que usan de un gran agua. Quienes además de utilizar este tipo de agua emplean productos como el bache, sácaro, miel, agua tiente y alimentos rituales. Pares, tamaños, pavos, serios, de los mayores sacerdotes. Los cruzó son los descendientes que combatieron con la santísima cruz. A consiglios del siglo XX, estos grupos resistieron a los ataques de los huaches con soldados mexicanos quienes fueron enviados para facilitarlos. Su garguna de creencia de ser los elegidos de Dios provocaron que se crearan pueblos santos en la parte central de Cuba y se llevaron manteniéndose con varios sueños autónomos. El transcurso de los usos históricos provocó que las mismas voces subramurales que alguna vez les comunicaron que debían alejarse de los extranjeros tendrían que interactuaran con estos pues llegaría un tiempo en el que nuevamente los valles eran fueños de las tierras dominadas. Los cruzó siempre a los mandatos de la Santísima decidieron integrarse al proyecto de Nación. El resultado de esa acción fue la creación del Estado de Quintagrano a periodos de los 70's. El turismo ha sido desde entonces la actividad económica más regulable. No obstante los cruzó han tratado de mantener nuevas experiencias pero sobre todo sus rituales en las selvas unidas. Ellos saben que la relación con los juntos no estaba desigual complicada pero la ruta de conocimiento no permitía a Cristo en la circuncidad y a su fin. Jacobo Grintmer y Barlow registró en los 90's que durante las sesiones teatréticas se utilizaba la ruta y el pejipol para ramer al enfermo y efectuar con estas baños y lavados. Las de ellas desempeñen un papel de suma importancia dentro de los rituales pues las tantas a utilizar son colocadas frente a estas. Si la luz se mantiene constantes son esteros quiere decir que son aptas para utilizarse. En cambio si la luz distende a un tente o a punto de parácter la banda debe ser tirada a las alfanas del fuego pues perdió sus continuidades descargadas. En los pueblos santos cruzó los altares calver de la santísima están por lo general adornados con distintas flores y plantas entre las que destacan la albata limonaria ruda flores silvestres y el cipo pues mantienen a visitar los seres malos aires y la santísima justo se mantiene en el tema. Por último le daba la propuesta para continuar con el trabajo de campo o sea algo así la utilización de plantas son oriundas pero también es su importancia para luchar que se activó tu corporal o algo virtual ya sea por su influencia de grupos que hayan formado parte de la historia y también la reconstrucción de la selva y las posibilidades de las especies que tuvieron que ser reemplazadas por otras por sus características similares bueno este es un mapa del área donde estoy haciendo el trabajo de campo el cursor rojo es el mapa de chumpón juntanado que es el donde yo estoy trabajando y es el donde se tuvo la mayor cantidad de rituales chumpón es uno de los casicazos que más alejados se han tenido de esta cuestión del estado de Quintana Roo y bueno hace aproximadamente un año se acaba de hacer la batería y no tenía acceso a luz eléctrica o agua potable y con nosotros más alejados que se conocen también porque son el grupo más hostil de todos estos que lo vaquero por la sanidad muchísimas gracias muchas gracias gracias a todos Gracias por ver el video.